Hola, soy Israel Nieves Ortuño. Hace 29 años se inició un ambicioso proyecto para dar a conocer a la comunidad y a la población en general las actividades que llevaba a cabo nuestra máxima casa de estudios, que son actividades sociales, culturales y básicamente académicas, para lo cual nació un proyecto de televisión llamado Los Nicolaitas. Actualmente sigue en todo su apogeo y me es muy satisfactorio haber sido uno de los iniciadores de tal proyecto. Muchas, muchas felicidades.